Muy buenos días, hoy es viernes 22 de agosto de 2014, son las 6 de la mañana, esta es la Hora de la Verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ya está en La Habana la comisión militar que llega humillada a entrevistarse con sus pares de las FARC, según dijo un senador de la república muy cercano a Santos, sus pares, y manda nada menos que a uno de los generales más importantes, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, un hombre benemérito extraordinario, que a la hora del ocaso prefirió mantener sus soles a la dignidad de la república. Qué tristeza, qué dolor, ya llegan vencidos, van a tratar el tema de la dejación de las armas, no de la entrega de las armas. A los niños de las FARC no se los puede ofender, no se los puede molestar. El tema es si entregan o no entregan las armas. Estos oficiales, del ejército, rompiendo la obligación constitucional de no ser deliberantes, se van humillados a La Habana. Claro, se van en traje de civil. No pueden llevar nuestro glorioso uniforme. Eso sería mucho desafío para las FARC. Hágame el favor a una misión de estas en traje de civil. El uniforme glorioso del ejército colombiano, de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional, de la Policía Nacional. Esos uniformes del ejército, por supuesto, esos uniformes molestan, producen vergüenza. Hay que archivarlos. El episodio más vergonzoso de toda esta cadena de vergüenzas es este al que estamos asistiendo ahora. Ya están en La Habana, genuflexos de rodillas, los oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia que van a conversar con sus pares de las FARC, con los secuestradores, con los asesinos, con los que se roban las niñas para violarlas sin clemencia en sus campamentos inmundos, con los que siembran el país de minas antipersonas para destruir la vida de campesinos, con los que, como ayer, emboscaron a tres policías para asesinarlos. Pero esos policías no tienen nombre, ni importan, ni ese crimen es horripilante. Dios mío, Dios mío, aparta de nosotros este cáliz de amargura y de dolor. Y a propósito, a propósito de este cáliz nos dieron a beber otro. Ya se constituyó la Comisión de la Verdad, o la Comisión Histórica, como ustedes lo quieran llamar, los que van a escribir la historia de las FARC para que terminen siendo como un ejército libertador. Los gobiernos que tienen que escribir oficialmente las historias son los gobiernos autoritarios. En un gobierno libre, como el gobierno que aspiramos a tener los colombianos, cada uno escribe su historia como le parezca. Y hay historiadores de más renombre que otros. Y viene la crítica, y viene la discusión. Esta es la historia oficial. La historia oficial de las FARC en un gobierno dictatorial que utiliza como elemento para su dictadura, a estos doce mamertos que van a escribir la historia de las FARC, según le convenga a las FARC. Nada menos que eso. La ONU dice que tres de cada diez colombianos están en la pobreza. Está ya reunido el Parlamento para hablar contra la reelección. Queda prohibida la reelección en Colombia. De todos. Menos de los que están dictando la norma. Los únicos que sí se pueden reelegir son los parlamentarios que deciden que la reelección es intrínsecamente mala. A ver, pongamos la discusión en un tono objetivo. ¿La reelección es buena o es mala? A nosotros siempre nos ha parecido buena porque es el derecho que un pueblo tiene a ejercer un voto, el voto de censura o el voto de aplauso. Las cosas que están bien no tienen para qué cambiarse. En una democracia pura, la reelección es casi una obligación. Pero a estos les parece mala. Si es mala, ¿por qué es mala toda reelección, salvo la de ellos? Ojalá algún día nos lo expliquen. Maduro estaba en Cuba hablando con Fidel. ¿Qué lo llevaría a Cuba a hablar con Fidel? ¿Cuáles son las preocupaciones de Fidel? ¿Acaso la primera y fundamental, y es que Venezuela ya no esté en condiciones de regalarle mil millones de dólares cada mes al tirano de la isla? ¿Será esa la gran preocupación? Porque en Venezuela las cosas están tan complicadas que ya le tuvieron que poner computador casahuellas a todos los venezolanos para que no compren más de un mercado, para que no compren más de un kilo de arroz cada semana, porque lo demás es especulación y acaparamiento. Ese país, ese país empobrecido, arruinado, envilecido políticamente que es Venezuela, es el que le regala a Cuba mil millones de dólares cada mes para que Cuba pueda sobrevivir. Ya lo dijimos, lo anticipamos, en el sur del Cauca, las FARC mataron a tres policías en emboscada. Este crimen, por supuesto, no es horripilante. El presidente Santos salió a decir que era horripilante el crimen de Foley y el periodista americano. Claro que es horripilante. Los que cometen las FARC no son crímenes horripilantes, como este que cometieron ayer, ayer. Esos tres muchachos muertos probablemente tenían esposa, con seguridad tenían padres, tenían hermanos, probablemente hijos. Eso no es horripilante. ¡Qué va! ¡Qué va! Esa es la demostración de que está viva la democracia colombiana. Hay otro incendio terrible y Colombia no tiene aviones para apagarlos. En la hora de la verdad nos volvemos a preguntarlo, ¿por qué seguimos apagando incendios con helicópteros? Es posible que por razones estratégicas en algún momento el helicóptero sea un elemento privilegiado para apagar los incendios. Pero cualquiera entiende, sin ser especialista, que es mucho más eficiente un avión que tira 10 o 20 veces la cantidad de agua que puede tirar un helicóptero. ¿Por qué no lo tenemos? Ah, porque la plata se gasta en otras cosas. En otras cositas. Por ejemplo, como en viajar a los campeonatos mundiales de fútbol. Israel toma una nueva táctica para su guerra en Gaza contra el grupo Hamas. Le va a matar a sus jefes. Hasta ahora cero y van cuatro. Es una táctica distinta y es una táctica terrible la que está empezando a utilizar Israel contra Hamas. Se curan misioneros enfermos de ébola. Una esperanza para la humanidad. Dos misioneros, un hombre y una mujer, que fueron afectados por la heroica tarea que estaban haciendo de servir a los enfermos de ébola. Fueron recuperados. Una gran noticia por todo concepto. La muerte de Foley del periodista volviendo a ella. Sus captores exigían rescate de 100 millones de euros. No los pagaron, le cortaron la cabeza. Vengamos a Colombia. Reforma tributaria. Se dice que para empezar, cuatro por mil y el impuesto al patrimonio, por cuatro añitos no más, los que necesita el presidente Santos. Y la asociación bancaria vuelve a la carga, diciendo que todo colombiano pague. Así tenga que pagar mil pesitos. Para que los grandes dueños del capital no tengan que pagar más. Al fin y al cabo, los de los mil pesitos no contribuyeron a la campaña de Juanpa. Sigue subiendo el dólar. Perdón, mil novecientos diecinueve pesos con ochenta y cuatro centavos. Sigue subiendo. Si hay lógica y si los capitales golondrinas y el narcotráfico no hacen un aporte muy grande, esto va a pasar por los dos mil pesos rapidísimo y de ahí para arriba. Balanza comercial negativa. Inversión extranjera que cae. Las exportaciones son un desastre. Entonces los resultados tienen que ser eso. Carencia de dólares en el mercado. Entonces dólar al alza. Mejoran las cosas en Missouri. Empieza a salir la Guardia Nacional. Tomen ustedes nota. Tomen nota. La sofisticación, riqueza y poderío del grupo ISIS es incomparable con nada que se haya visto antes. Tomen nota porque eso será lo que diga el comandante de las fuerzas militares o el ministro de defensa de Colombia dentro de muy poco tiempo, refiriéndose a el crecimiento de las FARC después de estos diálogos. Esto lo dice Hagel después de que Obama sacó las tropas de Irak porque consideraba que ya todo estaba ganado, que Irak estaba en paz. Bashar anuncia que dio de baja decenas de combatientes de ISIS que tratan de derrocarlo. El terrible grupo ISIS, el que está por tomarse definitivamente a Irak, está combatiendo contra Bashar al-Assad. Ahí sí no se pierde tiro. Las declaraciones de Navi Pillai, quien fue la delegada de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, se va y da unas declaraciones donde dice, así en resumen, que la ONU no sirve para nada, para nada, que no fue capaz de apagar ningún incendio y que los grandes conflictos siguen vivos, donde sigue habiendo inmensas violaciones a los derechos humanos, siguen vivo ante la impasividad de la ONU. Navi Pillai dice la verdad, lamentablemente, cuando ya se va. Cerrados 300 expedientes contra estudiantes por marchas contra Maduro. Esta noticia viene de Venezuela y no sabemos qué quiere decir, si cerrados, es decir, si a esos estudiantes los declaran definitivamente libres de cargos o si cierran el proceso sumarial para empezar el juicio. Hay nuevo primer ministro en Tailandia, el general Prayuth Char Ocha. Después del golpe de estado a la señora Sina Huatra, viene un nuevo general para hacerse cargo de los destinos políticos de Tailandia. Y en hoy en la historia, recordaremos que en un día así, como hoy, 22 de agosto, en el año de 1894, es curioso, una revista de Cartagena, como una curiosidad, publicó unos versos que no coincidían con nada, unos versos como modernos, como raros. El nocturno de José Asunción Silva. Recordaremos esta historia para que no olvidemos a nuestros poetas, porque con ello estaríamos olvidando lo mejor de esta patria. De todo esto y de mucho... Muy buenos días. Hablando de visa para un sueño, para el sueño de la paz, que costosa esa visa, como está saliendo. Porque resulta que la noticia del día, por insólita e increíble y humillante, sigue siendo la visita de los militares activos de Colombia a La Habana, para encontrarse con los narcoterroristas de las FARC. A ver, insólita porque esos militares son subordinados del presidente Juan Manuel Santos, comandante supremo de las fuerzas militares, lo cual significa que van con toda la presión y sin ninguna independencia. Eso ya, bueno, de entrada, les quita todo poder de negociación. Increíble porque no queda claro a qué va realmente esta delegación de militares cuya visita a La Habana ha catalogado el expresidente Uribe como ilegal. Él ha recordado que, según la Constitución, las Fuerzas Armadas no son deliberantes y que Santos quiere ponerlos en esa condición, equiparando lo no equiparable. Es decir, el Estado al mismo nivel que los terroristas. Cuando la acción de las Fuerzas Armadas es el cumplimiento de su misión y el fuego del terrorismo es delito. Bueno, eso parece obvio para todos nosotros. Y humillante también porque con el caramelo de la justicia transicional y con la disculpa del apoyo técnico para la desmovilización, los militares van claramente a rendirse a La Habana. De modo que en medio de un peligroso juego de palabras, los militares de Colombia, una de las instituciones más queridas, por no decir la más, porque realmente es la más apreciada por los colombianos, va a hablar de dejación y no de entrega de armas, como en un principio decían. Y va a hablar de cese bilateral del fuego y no unilateral y sin condiciones por parte de las FARC, como debería ser. Por supuesto, el gobierno, esta comisión militar encabezada por el general Javier Flores, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, le parece histórica. Eso dijo el presidente. ¿Cómo pasará este episodio a la historia? Pregunto. ¿Ustedes qué creen? Como uno de los momentos más tristes de todo este episodio lamentable. Así va a pasar a la historia la visita humillante y humillada de nuestros militares para reunirse con quien algún senador llamó sus pares. De manera que el general Flores será como el par de quién? ¿De Márquez o de Santrich? ¿Cuáles son los pares de estos bandidos, asesinos, terroristas, sembradores de minas antipersona, violadores de niñas, sembradores de minas antipersona? ¿Cuál es el par del general Flores? Del glorioso general Flores. Por lo menos del astaller glorioso general Flores. Hasta el momento en que resolvió embarcarse para cumplir una tarea humillante. Y las cartas están echadas, Monserrat. Van a hablar de la dejación de las armas, no de la entrega, de la dejación. Porque la entrega mortificaría a los bandidos de las Farc. Hay que hablar simplemente de dejación. ¿Dónde dejan las armas guardadas mientras les entregan el país? ¿Y cuándo las vuelven a sacar? Cuando les dé la gana. Dejación de armas. Pero es que además, es una comisión de gente no deliberante para ir a deliberar. Por eso tiene toda la razón el presidente Uribe cuando dice que esto es ilegal. Nosotros diríamos mejor, es inconstitucional. Las fuerzas militares de Colombia son una fuerza no deliberante, lo que significa que están ausentes de toda controversia política. Su misión es el soporte de la Constitución, la defensa de los derechos de los colombianos, la defensa de nuestras fronteras, de nuestra soberanía. Eso es lo que tienen que hacer las fuerzas militares. No irse a echar discursos, ni a deliberar, ni a oír bandidos, cuya obligación sería, la obligación de los militares, sería ponerlos presos. En lugar de ponerlos presos, se van para la Sabana, para la Habana, a hablar con ellos de igual a igual, de tú a tú. Este es el momento más humillante para el ejército de Colombia en 200 años de historia, Montserrat. Sí, pero seamos también un poco justos. Al inicio de mi noticia yo recordaba que son subordinados del presidente Juan Manuel Santos. De alguna manera van también casi obligados, ¿o no? ¿Qué otra alternativa les queda? Uno no tiene la obligación, perdóneme, uno no tiene la obligación de romper la Constitución. Ya sabemos que hay generales que prefirieron la baja a este acto humillante. Eso es lo que han debido hacer todos los demás. Nosotros no deliberamos con bandidos. Nosotros exigimos respeto a nuestro uniforme, a la bandera que elevamos al aire todos los días, al himno que cantamos, a nuestro juramento. De manera que no nos prestamos para esta patraña, para ir a hablar con bandidos como si fueran equivalentes, esos bandidos uniformados a los uniformes que llevamos con gloria desde hace 200 años para servir a la patria. Eso les faltó, Montserrat. Luego, claro, fueron obligados, les dieron la orden. Ah, pero es que... Lamento mucho, aquí está mi baja. Y obviamente, si en esa disposición de ánimo hubieran estado todos, no hubiera sido posible que se consumara esta suprema humillación. Cabe pensar entonces, doctor Londoño, cabe pensar con lógica que al interior del ejército debe haber mucho malestar, evidentemente. No, les llevan flores. No todos van a estar de acuerdo con esa comisión que... Montserrat, les llevan flores. Pregunte por qué salieron del ejército los dos generales Giraldo y el general Cabrera. Pregunte. Pregunte que de pronto le cuentan. Así es. Bueno, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 22 de agosto del año 14, son las 6 y 25 minutos de la mañana. Ahora la historia oficial de las FARC. Las escriben las propias FARC y pagado con el dinero de los propios colombianos. De ahora en adelante, el nuevo ejército libertador de Colombia serán las FARC. Las que digan quiénes son los responsables de estos 50 años de conflicto. ¿Cuánto ha sufrido la población civil? ¿Cómo y cuándo empezó la guerra? Abro comillas. Necesitamos esta verdad para que construyamos la paz sobre ese cimiento sólido de la verdad. La tarea está encomendada a 12 personas y dos relatores que conforman la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Y tienen cuatro mesesitos para entregar un informe final con respuestas. Esta es la lista de estos prohombres. Alfredo Molano, ociólogo, perdón, sociólogo. Alfredo Molano, hágame el favor. Hágame el favor. El que escribe en El Espectador. Sí, señor. Hágame el favor. Hágame el favor. Bueno. Bueno, de milagro no pusieron a Timochenko también. Ociólogo, perdón, sociólogo, escritor y columnista. Daniel Pecot, sociólogo francés y experto en Colombia. Francisco Gutiérrez Zanín, investigador y profesor de la NACIO, de la Nacional. Gustavo Duncan, de la Universidad de los Andes. Jorge Giraldo, decano de Ciencias Humanitarias de EAFIT. Vicente Torrijos, profesor de Ciencia Política. María Emma Wills, investigadora de la Memoria Histórica. Brenán Vega, titular de la Pedagógica de Bogotá. Darío Fajardo, profesor del externado y gestor de las zonas de reserva campesina. Jairo Hernando Estrada Álvarez, profesor de Ciencia Política en la NACIO. Malcom Díaz, historiador británico especialista en Colombia. Sergio de Subiría, filósofo de la Universidad de los Andes. Doctor Londoño, ¿dónde están los héroes del conflicto? Como el coronel Plazas, Hernán Mejía, el general Bedoya Pizarro. Los hijos, por ejemplo, del propio Valdemar Flanquín Quintero. Ellos nos podrían contar gran parte de nuestra historia también. Ahora, nuestras nuevas generaciones reemplazarán en sus textos escolares a Bolívar por tiro fijo y a Iván Márquez como el hombre de las leyes. Estamos al revés. Pues una comisión encabezada por Alfredo Molano ya selló su suerte. Lo que sigue de ahí en adelante. William, ¿cómo será la cosa de grave? Que no encontraron ningún politólogo de la Javeriana. El padre de Ruh no tuvo candidato para mandar. ¿Cómo estará la cosa? Que el padre de Ruh está muy a la derecha. Pero esto es inaudito. Historias oficiales. Historias oficiales. La historia para nuestras generaciones. Puro régimen estaliniano. Las historias oficiales no la cuentan sino los regímenes autoritarios y dictatoriales. Y esta es una organización de izquierda hecha para salvar las responsabilidades de las FARC y para explicar la necesidad que tuvieron estos bandidos de hacer lo que han hecho durante 50 años de terror. Tenían razón los mellizos Giraldo, doctor. Pues claro que tenían razón. Tenían razón los mellizos Giraldo. Claro que tenían razón. Claro que tenían razón y prefirieron la dignidad a seguir con sus solos. Claro. Como Ricardo Cifuentes, a quien tenemos que recordar hoy, doctor. La lista es interminable y si usted quiere la sierra con el general Jorge Enrique Mora Rangel, el que conocimos y admiramos todos. La sierra, hola, ¿cómo es la cosa? Es que ahí me dejó usted a mí con un agridulce. Deje, deje, deje usted tranquilo y entienda bien. Jessica López, si yo le hablo a usted en clave y usted se descompone ahí en esa silla, como lo veo. Sí, sí, yo casi me muevo ahora ahí detrás. Me voy a poner la pastilla o la lengua, que me la prohibieron. Jessica López, prohibieron que la pastilla o la lengua. Adelante, Jessica. Hola, muy buenos días para nuestros oyentes. Un cordial y feliz saludo para todos ustedes. Les cuento en materia internacional que ayer la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Neyvi Pillay, condenó al igual que lo han hecho miles de periodistas alrededor del mundo, entre los cuales, por supuesto, nos incluimos nosotros, la incapacidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lidiar con los conflictos que se presentan en diversas regiones del mundo, como la República Centroafricana, Ucrania, Afganistán e Irak. El país que, infortunadamente, sigue siendo el centro de atención de la prensa mundial, de las ONGs y de los centros de pensamiento, por cuenta de la inclemencia que tienen los miembros del grupo terrorista del Estado Islámico con la población iraquí y también con la población en Siria, donde han muerto más de 190.000 personas, entre ellos 2.000 menores de 10 años. Ayer les cuento, queridos oyentes, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo que al yidajismo hay que terminarlo, es un cáncer, y prometió, por otra parte, justicia luego de la decapitación de James Foley, el periodista estadounidense de 40 años que trabajaba para la cadena France Press y The Global Post, a mano de los islamistas del Estado Islámico que, entre otras cosas, hay que recordarle a nuestros oyentes, sigue practicando asesinatos en masa, secuestrando a miles de personas en Irak y en Siria, enterrando a la gente viva y violando y vendiendo a las niñas y mujeres, según confirma el más reciente informe de amnistía internacional. Lo cierto es que, mientras todos estos tipos actos de violencia siguen su curso, Estados Unidos continúa los ataques aéreos contra el Estado Islámico en Irak, Obama dice que se tiene que eliminar a los terroristas y siguen saliendo a la luz pública informes e investigaciones que confirman que el Estado Islámico es la organización terrorista más adinerada del mundo, incluso más que la propia Al-Qaeda. También los comandantes de este grupo terrorista amenazan con matar a un segundo norteamericano como respuesta a cualquier ataque estadounidense y el propio secretario de Defensa de los Estados Unidos lanza la alarma. confirma que este grupo terrorista se reagrupará y organizará una nueva ofensiva. Y lo más delicado de todo es que dice que la capacidad de financiamiento convierte a este Estado Islámico en una amenaza directa para los Estados Unidos. Alarma en Estados Unidos, alarma en los países árabes y llamado urgente a las Naciones Unidas para que haga algo. Esto es lo que se presenta el día de hoy en materia internacional. Sí señor, eso es lo que estamos viendo y ¿qué le vamos a hacer? Es la situación que anticipamos hace mucho tiempo. La ONU no sirve para nada y el presidente Obama mucho menos. Es que el policía del mundo está agripado, metido entre su casa con fiebre. Y entonces eso lo saben todos los bandidos del mundo y hacen con el mundo lo que se les viene en gana. De manera pues que Jessica la situación es delicadísima y ese grupo, el famoso ISIS, ISIS, es un grupo que tiene, según dice ahora el secretario de Defensa de los Estados Unidos, la sofisticación, la riqueza y el poderío militar que nunca nos imaginamos. Bueno, ese es el enemigo y enfrentado a una ONU que no sirve absolutamente para nada. Sergio Gel. Doctor Lanoño, muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos en esta mañana de viernes hablando de la situación de San Andrés y Providencia. San Andrés y Providencia, el archipiélago está al garete y esto ha quedado muy de presente tras la renuncia de Rudolf Holmes quien venía asesorando al gobierno nacional en materia del desarrollo de San Andrés y Providencia. El exministro Holmes ha renunciado con una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos en la que mucho criticó al gobierno por no cumplir sus compromisos con el archipiélago. Dice que no hay una organización, hoy en día no existe una organización que facilite la ejecución y que ponga en marcha los proyectos del gobierno. Denunció Rudolf Holmes demoras y la falta de gestión de las promesas que ha hecho el gobierno nacional. Además advirtió que la situación de seguridad es dramática que cada día empeora más con las bandas criminales y con el problema el problema ya de antaño de las Go Fast las lanchas que pasan hacia Centroamérica llevando droga. También denunció Rudolf Holmes a su salida que no se ha logrado, a pesar del compromiso que hay por parte del Ministerio de Salud que no se ha logrado que se nombre un médico general de planta en Providencia y en Santa Catalina. Recordemos además, por ejemplo, en materia de salud, San Andrés no tiene un oncólogo. Los pacientes con cáncer en San Andrés son remitidos muchas veces a Barranquilla y a Medellín. Pues en últimas, doctor Londoño, pues renuncia a Rudolf Holmes a su asesoría a San Andrés y Providencia frente a la que estuvo durante varios años y pues esto nos confirma que San Andrés, Providencia y Santa Catalina están al garete que allá va el gobierno nacional, hace promesas, pero a la hora de ejecutarlas, nanay, nanay. Sí, señor. Esto es para recordarles a ustedes, queridos amigos, que cuando salió la sentencia que nos quitó los mares de San Andrés y Providencia, el presidente Juan Manuel Santos hizo toda clase de promesas y se vistió de marino y salió y mandó buques de guerra, hizo toda la laraca del mundo y dijo que San Andrés y Providencia serían las hijas predilectas del gobierno nacional y que cambiaría toda la historia y que como nunca antes se desarrollarían planes y programas de desarrollo para San Andrés. Mírelos ahí. Ahí está. Rudolf Holmes, que es una persona además que gusta de hacer estos virajes, pero que fue nombrado para desarrollar esta tarea, dice aquí no hay nada, aquí no hay nada, ni están haciendo nada, ni hay organización de ninguna especie. Pura paja, pura paja. No hay nada más que eso. Bueno, y en un minuto estará con nosotros el señor general Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore, para tratar al tema de los militares activos que fueron enviados a rendirle tributo de admiración y hacerle homenaje a los bandidos de las FARC. En un minuto el general Jaime Ruiz Barrera estará con nosotros en la hora de la verdad.